¡Hola chicos! Soy Claudia y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy me habéis pedido unos cuantos que haga todavía más consejos de Musical.ly. Entonces lo que voy a hacer son consejos de Musical.ly pero para transiciones. Y lo que voy a utilizar es el iPad de mi hermana. Porque el mío está descargado, porque soy muy responsable y me preparo antes de ir a hacer los vídeos. Os voy a enseñar 6 transiciones y si queréis más me lo decís en el próximo vídeo y lo haré. Lo primero que necesitamos es tener un dispositivo, pero es que tiene que ser iPad o tablet o móvil o iPod o... Y ya está creo. Porque no puedes hacer un ordenador, ni en MP3 obviamente. Lo que voy a hacer va a ser grabar la pantalla y... Os voy a enseñar ahora cómo grabar la pantalla por si acaso queréis saberlo. Y porque sé que muchos vais a querer saberlo. Sé que otros muchos ya sabéis hacerlo. Si no queréis verlo, saltaros a este minuto que pone aquí y ahí empieza el vídeo de transiciones. Este es el iPad de mi hermana. Hola, soy el iPad de Olimpia y encantado. Pues no tiene mucho misterio de cómo es un iPad, digo yo. Y ahora os voy a enseñar cómo grabar la pantalla. Y simplemente tenemos que entrar en ajustes, que es esa ruedecita así súper guay, súper chula. Ups. Esa rueda que pone ajustes. Entramos y tiene que cargarse. Arriba del todo está para buscar, lo pulsamos y ponemos acceso. No es lo que pone accesibilidad, sino acceso para aplicaciones. Y tenemos que pulsar luego personalizar controles, que es para ver lo que podemos tener. Entonces pues lo pulsamos, solo que soy tonta y no lo estoy pulsando. ¡Púlsalo Claudia, púlsalo! Vale, muy bien. Entonces esas son las aplicaciones que podemos pulsar y hay muchas cosas como por ejemplo acceso guiado, alarma, Apple TV que es para la tele, cronómetro, funciones rápidas, lupa, notas, tamaño de texto, grabación de pantalla, cámara, intemporeizador. No sé para qué os lo he leído, si vosotros sabéis leer, creo. ¿Sabéis leer o no? Escribidme en los comentarios si sabéis leer. Entonces lo que tenemos que hacer es darle al más, si queremos que nos salga en funciones rápidas. ¿Qué funciones rápidas? Es esto que ves a la derecha, solo que para los móviles es para abajo. Y lo que tengo aquí es por ejemplo cámara, que pulsamos y directamente nos sale allí. Hola, soy Claudia, encantados. Y pues eso es todo, no hay ningún misterio. No sé para qué estaba hablando, si luego no se me va a oír, pero bueno, como soy inteligente. Bien, entonces volvemos a lo de funciones rápidas y a ajustes otra vez. Ah no, la ruedecita roja que está parpadeando es lo de grabar la pantalla, que luego os enseño más o menos cómo funciona. Lo único que tenemos que hacer es pulsarla. Y si por ejemplo queremos coger algo es pulsar ese más verde que hay. Por ejemplo, imaginemos que quiero un cronómetro. Pues lo pulso y en funciones rápidas ya me sale allí un cronómetro, arriba. Y eso me lleva directamente al cronómetro, que no sepa que lo he estado utilizando antes. Volvemos y si no, no lo queremos más, podemos eliminar. Entonces eso es todo. Y si queremos dejar de grabar, arriba hay como una cosa roja, lo pulsamos y ya está, detener. Lo siguiente que tenéis que tener es una cuenta en el Musical.ly. Y la primera transición que os voy a enseñar se llama el chuchú. El chuchú consiste... Chuchú viene de tren. Entonces, chuchú, tren, tren, chuchú, encantados, y tal. Vamos por ejemplo a una canción. Vamos a buscar en mi cuenta que me podéis seguir. Y cogemos cualquiera, por ejemplo esta. Si se carga, si no se carga, pues esperamos. Vale, vamos a canciones y publicar vídeo. Porque ahora no nos deja poner fotos, no sé por qué. Ni vídeos, que es lo que yo quería hacer. Entonces podemos publicar vídeo y vuelve a tardar en todo. ¿En todo? Ay, por Dios. Por cierto, esa canción la he hecho con lenguaje de signos. Si queréis que os enseñe algunas palabras, me lo escribís abajo. Por cierto, uy, ¿qué pasó? Vale, no sé por qué no puedo coger esa canción, así que voy a coger esta. Esta, por ejemplo. Lo voy a poner ahora en voz en off. En voz en off de Claudia. Hola, buenos días a todos. Entonces lo que vamos a hacer ahora en Sina Musical.ly y ponemos en rápido y lo hacemos normal. Y entonces giramos la pantalla para un lado y nosotros nos quedamos allí y nos tenemos que mover. Cuidado de no mover la pantalla porque si no se nota. Y luego seguimos deslizando con el iPad y de repente ¡pum! estamos nosotros. Entonces eso sería todo, no hay mucho misterio y es guay. Y así quedaría como os acabo de poner ahora. Transición número 2. Transición número 2. Cámara lenta, simplemente. Hola, soy la voz en off de Claudia. Ahora en voz en off otra vez. No, de Claudia. Y lo que hay que hacer es coger una canción, cualquier canción que os guste. Yo, por ejemplo, voy a coger una canción de Fleet House, que tiene unas canciones muy bonitas. Entonces lo ponemos todo en lento, aunque haya partes que lo vas a decir normal. Lo escuchamos por si no nos acordamos, que es mi caso, claramente. Y lo ponemos en lento, os repito. Y tienes que hacerlo como si estuviera normal. Y luego ya ¡pum! Simplemente lo haces como si estuviera normal. Y parece rara, pero ahora se cambia. Allí donde está el relojito abajo, lo vamos hasta el final y hay relatividad. Pues la pulsamos. Y seleccionamos el sitio donde queremos que cambie. Entonces esto es como quedaría. Y esto me gusta mucho. Antes se podía hacer desde cámara, pero ya no dejan. Entonces, pues, eso. Seguimos. Y esa sería la segunda transición. Espero que os sirva mucho. La tercera transición yo la llamo dedos. Sí, dedos. Que tengo que explicar todo, porque claro, la voz no. Lo que hacemos es como mover la mano así, o sea, de arriba para abajo como si fuera un abanico. Simplemente ponerlo por delante de la cámara. Y luego otra vez, pero empezamos por el meñique. No otra vez donde hemos terminado, sino por el principio. Y ahora otra vez lo hemos hecho, pero para arriba. Entonces el truco de aquí es pasarlo toda la mano y cuando terminan el índice, volver al meñique, pero con otro efecto. Y esto se puede combinar mucho para abajo o para arriba, pero te tienes que acordar de qué dirección, como yo, que ahora mismo no me acordaba. Y puedes hacer muchas cosas, por ejemplo, de normal a lento, o ponerte unas gafas, como lo he dicho yo, o ahora unos cascos. Y hacemos otra vez lo mismo. Si es al revés, pues del índice, lo hacemos todo hasta que pasan todos los dedos. Es que no sé cómo explicarme. Pasan todos los dedos y luego volvemos hasta el principio. Y así quedaría la... Y así quedaría la tercera transición. La cuarta y antepenúltima, cogemos cualquier canción. Esta es bastante fácil. Lo único que hay que hacer es grabarlo normal. Ta-ta-ta-ta. Así. Y luego cuando lo vamos a parar, agitamos el móvil y también nuestra mano. Y tienes que ponernos en la misma posición, pero con lo que cambia. Y así quedaría. El quinto consejito es que tenemos una cosa, giramos y tenemos otra. Entonces lo primero que hacemos es ir otra vez a una canción. Voy a coger la primera de todas. ¿Esa misma, por ejemplo? Este tipo es muy guay. Si se hace bien. Ahora, por ejemplo, no me ha salido muy bien en este ejemplo. Es girar el objeto y cuando estamos en medio del giro, cambiamos de objeto y seguimos con el giro. Y así también lo he hecho, pero para otro lado. Es como dar el giro con la mano, pero en mitad del giro cambias de objeto. Y ese sería el ejemplo, aunque no me gusta mucho porque se nota. Y el sexto consejo y ultimísimo, que hacemos así y se nos quita la camiseta que teníamos. Sé que muchos me lo habéis pedido por Musical.ly, por los comentarios y otros muchos ya lo sabéis hacer, pero aquí os enseño. Entonces ahora nos abrochamos. Aunque no lo hayáis creído, he tardado mucho en buscar esto. Uy, me tocó en el pelo. Es que veo algo raro. Es como que un nudo muy raro. Bueno, seguimos con Musical.ly. En medio del cambio de ropa, lo que hay que hacer es como coger la ropa y antes de dejarla, lo paras. Como que lo coges y lo paras. Y te cambias y si es con eso, lo dejas solo. Y vemos el resultado. Entonces sería eso, solo que sin tanto esperar, porque entonces se nota más. Hacemos así un poco y luego ya lo otro. Solo que como no podía coger bien la chaqueta. A ver. Bueno chicos, esto es todo del vídeo. Espero que os haya gustado. Un saludo a Fournier. ¡Hola Fournier! ¡Chao!